Si te digo que me mires, simplemente y sin arraigo Es que vengo provocando simpatías en tu querer Si te digo que me lleves a la cima de tu aliento No vaciles si te cuento mi modo de proceder Pero cuando te pidas para bien Tu Dios, su luna, tu fuente Hazme caso para verte Si te pido que conduzcas a mi cuerpo desarmado No lo apartes de tu lado, no lo dejes perecer Si te digo que me lleves a la cima de tu aliento No vaciles si te cuento mi modo de proceder Pero cuando te pidas para bien Tu Dios, tu luna, tu fuente Hazme caso para verte En vuelta hay milagros No vaciles si te cuento mi modo de proceder No vaciles si te cuento mi modo de proceder No vaciles si te cuento mi amor